En este minuto me encuentro en la estación del lago Cachet 2 Estamos presenciando in situ el vaciamiento de este lago Lo encontramos en la estación que transmite estos datos en forma satelital del cual hemos sido testigos desde la tarde del día de ayer Me encuentro junto a nuestro jefe regional de glaciología el cual nos va a explicar un poquito más este fenómeno y la trascendencia que tiene para la población y el sistema de monitoreo que maneja la Dirección General de Agua en la región de Isar Jorge Bueno, estamos en el borde de lo que es campo de hielo norte ya específicamente en el glaciar Colonia, lago Cachet 2 apreciando uno de los fenómenos más increíbles que se puede ver en la naturaleza Hoy día cerca de 2 millones de metros cúbicos están fluyendo desde el lago Cachet 2 bajo el glaciar Colonia hacia el sistema solidario Agua Abajo el lago Colonia, el río Colonia Río Báquer Es realmente increíble lo que estamos observando lo hemos detectado a través de los distintos sensores que instalamos en la profundidad del lago y nos han permitido alertarnos de este fenómeno y poder acceder oportunamente a registrarlo, a observarlo y a anunciar a la población Agua Abajo que es uno de los factores más importantes de los cuales estamos trabajando Así es, como lo ha mencionado Jorge, este es un proceso cual se ha dado aviso en forma oportuna a la población a través de la ONEMI nosotros como organismo técnico emitimos una minuta técnica donde se ha dado aviso del fenómeno de la ONEMI y ellos levantaron gracias a eso la alerta amarilla vigente del cual da cuenta de este proceso queremos hoy día informar y dado la contratación en situ que hemos hecho y hacer un llamado a la calma a la población este es un proceso en curso pero se está realizando de forma paulatina por lo tanto el lago va a seguir descendiendo esperamos que continúe de esta forma paulatina y además tener en cuenta que afortunadamente los niveles del río Báquer se encontraban en un caudal medio es decir, la caja del río Báquer estamos por sobre la mitad para poder portear el agua que desde aquí fluye hacia agua abajo por lo tanto eso es muy favorable para la población y el evento en total que aproximadamente podría durar un día más el vaciamiento